Cali, ciudad de mucha cultura, pero mi barrio vive en calentura, eso quedó atrás. Gracias a ustedes, todos mis hermanos que me apoyaron y me dieron la mano, lo tengo aquí en mi corazón. Juan Gonei era un chico que anteriormente tú a cada rato lo encontrabas en la esquina, pensando cosas malas. Ahorita desde que llegó el proyecto Abriendo Caminos, mi vida dio un giro totalmente. Ahorita soy un chico diferente, me he convertido en un ejemplo a seguir para los chicos de mi comunidad. Hoy en día quiero ser un ingeniero en electricidad industrial y me estoy esforzando día a día por serlo. Me ha cambiado la vida, aquí estamos construyendo convivencia con la gente, lo que es fútbol, recreación, ciclovía, no lo teníamos. Y todo eso como que llena el barrio como de algo positivo para nosotros. Se aparta la violencia por la participación que tenemos la comunidad. Ahí les presento a mi hijo. Me motiva, me motiva a seguir trabajando, seguir trabajando más para lograr lo que uno quiere en el barrio. Era una joyita haciendo daño, pero gracias a Dios y al destino que puso personas tan maravillosas y un programa tan hermoso, todo cambió. Me sigo preparando, sigo estudiando, me sigo ayudando al barrio, al cual yo le hacía daño ya. Todo el barrio me dice que soy una líder. Eso me hace sentir demasiado orgullosa, saber que sí se puede cambiar. Mi vida me ha cambiado muchísimo porque pues antes era parte uno más de la violencia que se vive aquí. Ahorita soy interrumpor, ahorita soy el que estoy tratando para que los jóvenes no se maten entre sí por esas guerras boas que siempre hemos tenido. Ahora las problemáticas en el barrio han cambiado mucho. Ahora ya no es un barrio de guerra, ahora prácticamente es un barrio de paz. A dejar esa arma para coger una máquina para peluquear, pues sale desde el arte. Entonces todo ese tipo de cosas nos ha permitido generar un impacto bastante importante dentro del territorio porque ya esos jóvenes empiezan a cambiar ese chile de lo negativo a lo positivo. Empieza a hacer su gran aporte, tíos. Entonces ha sido un aliado súper, súper importante que nos ha permitido generar ese cambio y esas alternativas que todo el mundo dentro de los territorios necesitan. Yo me comprometo a generar el cambio en mi comunidad. ¿Y tú a qué te comprometes?